Disfrutar, disfrutar, separar el fruto, distinguir aquello que obtenemos, cosechar nuestros propios logros, gozar de aquello que nos gusta. El disfrute, los placeres del buen vivir, en un paréntesis de lo cotidiano. Muy bien, señores, y muchas veces se une el tema del vino aquí en el disfrute con el tema solidario, ¿verdad? Tengo aquí en mi mano una botella de Casabianchi, una nueva propuesta que se llama Leo. Tiene que ver con el señor Leo Messi. Leo Malbec Premium es la creación de un vino con personalidad, de gran cuerpo y profunda estructura. Presenta un intenso y oscuro color rojo cereza, cálido, suave, con taninos dulces, muy agradables. Evolucionan aromas con delicadas reminiscencias de la canela, la trufa y la ciruela. La elaboración de estos vinos colaborará con la Fundación Leo Messi en seguir construyendo proyectos focalizados en el cuidado de la salud y el desarrollo educativo de los chicos con más desventajas sociales. ¿Qué tal? Un vino que además, a través de la Fundación Leo Messi, ayuda a los chicos que menos tienen. Vamos a hablar con Adrián Cura, que es representante de la bodega Bianchi, y él nos va a contar de qué se trata bien esto. Adrián, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? Buen día a todos. Un placer compartir este espacio con ustedes. No, por favor, el gusto es nuestro, y me gusta mucho el logo de la botella, es un Malbec 2010, y es un premium. Contanos un poquito cómo surge la idea de producir este vino Leo. Bueno, surge nosotros, bueno, Raúl Bianchi, que es nuestro principal presidente de la bodega, bueno, tercera generación de la familia Bianchi, bueno, recorriendo con Andrés Gemén, que es el gerente de comercio exterior de distintos países en pos de desarrollo de nuestro portfolio en el exterior. Bueno, tienen una situación en Barcelona donde, bueno, Raúl Bianchi se pone en contacto con Jorge Messi en pos de desarrollar esta idea, ¿no? Para ellos también fue muy bien recibida, porque, bueno, ellos tienen un proyecto bastante importante y una envergadura que realmente a nosotros nos sorprendió, que es todo lo que está haciendo la fundación Leo Messi en Costa Rica, en Barcelona, en Hospital Garrahan, en África, o sea, realmente nos sorprendió, porque, bueno, la prioridad de ellos es manejarse con un bajo perfil y que esto no supere el rol del jugador, ¿no? Claro. Bueno, se reúne Jorge con Raúl y empiezan a esbozar esta idea, y para Jorge Messi, bueno, fue importante que tenga, que este desarrollo no sea más, que no sea un vino souvenir, un vino de un famoso, y quede ahí, sino que eso tenga su trayectoria en el tiempo, y lo importante para este proyecto era el aval de una bodega que supera ya hoy los 60 años, estamos con la tercera generación, y bueno, es una línea más de la reconocida bodega nuestra, como el resto de las marcas, ¿no? Es un proyecto que, como dice nuestra presentación, Casa Bianchi, en colaboración con la fundación Leo Messi, deslanzan y desparallan a nivel mundial esta marca Leo, ¿no? Con diferentes gamas de precios, y con un proyecto global que realmente nos va a superar las expectativas. Bien, contanos cómo son esas gamas de precios, digamos, ¿a quién está, digamos, dirigido el vino? Sí, nosotros comenzamos con nuestras dos uvas emblemáticas argentinas, que es un Malbec y un Torrantés, en el segmento de acá en Mercado Interno, en 23 pesos, ¿no? Bien. Bien. Después está, como bien decir, que es el que tenemos ahí contigo, un Malbec Premium, que es el 2010, que bueno, ahí estamos hablando de un vino de guarda, con 12 meses de barril criado en Marrica de Roble, de similar característica a nuestra familia Vianti, y después, bueno, nosotros, no sé si todos saben, que es el método tradicional francés, con el agua de fermentación en botella. Entonces decidimos también, para todo lo que es Argentina y Latinoamérica, lanzar un tomante método tradicional francés con la marca Leo. Ah, muy bien. Serían los tres segmentos, donde nosotros estamos desarrollando este proyecto. Perfecto. Bueno, aquí Martín Persia, mi compañero, te va a hacer una pregunta. ¿Qué tal? Buenos días, primero. Hola, buen día. Me han comentado un poco que el lanzamiento acá en Mar de Plata fue en Open Bay, que fue un éxito realmente, y que la campaña estuvo muy linda, y el lugar es increíble. Contame un poquito cómo fue el armado y la proyección. Sí, la verdad, nos sorprendió la convocatoria, porque realmente es una época complicada, que ya estamos en la recta final del fin de año, la preparación de la temporada de verano. Entonces, bueno, decidimos, con Raúl está, bueno, en una suerte de recorrida, presentando ese proyecto también tanto en España, en Estados Unidos, y bueno, decidimos ir a Estados Unidos, perdón, a Mar de Plata, bueno, que consideramos que es una de las plazas más importantes de la Argentina, donde debíamos presentar en primera persona con Raúl Bianchi y todo el equipo de marketing, a nuestros amigos y clientes de la zona, y bueno, fue en Open Day, realmente un lugar paradisíaco, no nos frenó la lluvia, ni el viento, realmente una convocatoria que se llevó a las 100 personas, un ambiente muy agradable, un ambiente excelente, y bueno, todo acompañado con los vinos de la marca Leo, y bueno, terminamos brindando con el esfumante, y bueno, con las palabras de Raúl, contando en primera persona que es este proyecto que empezó una simple reunión de dos familias. Claro, pero me parece muy bien. Y aparte, la finalidad, que realmente está Leo Messi, bueno, Bodegas Bianchi, y la finalidad, para lo que se hace, ya es realmente notable, te queremos agradecer esta, no solamente la propuesta, llenando el poder hablado con vos, y tener esta comunicación. Te agradecemos mucho, Adrián, y bueno, por supuesto, descartado el éxito de la propuesta. Bueno, ojalá nos puedan acompañar realmente con la propuesta, y que se quiera más a la cantidad de un vino, o la discusión de una marca, que no se atrase... Por supuesto, bueno. Bueno, por eso seguimos con ustedes, y te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias por la comunicación, y bueno, nos estamos viendo dentro de muy poquito. Muchísimas gracias. El Disfrute, una afrenta a las ocupaciones cotidianas. Un bastión del buen vivir. Disfrutar.